Ecuación de segundo grado incompleta como esta. X cuadrado menos 16 igual a 0. Se resuelve como si fuera una ecuación de primer grado. Es decir, se transpone el número. Si transpongo el menos 16 al otro miembro, ¿qué queda? En el otro miembro. Bien. Y ahora se hace como hemos hecho tantas veces en el teorema de Pitágoras. ¿Te acuerdas o no? Para quitar el cuadrado se hace lo contrario del cuadrado que es la raíz cuadrada. ¿Vale? La raíz de X cuadrado es X. Pero, cuidado, la raíz de 16 es 4. No. Es más 4 y menos 4. Por tanto, tiene dos soluciones. ¿Eh? Dos. Si te ponen esto, por ejemplo. 2X cuadrado menos 18 es igual a 0. Tienes que transponer primero menos 18. Y luego el 2 que está multiplicando también se transpone. ¿Vale? Entonces queda X cuadrado igual a 9. Se hace la raíz y queda... Raíz de 9, ¿cuánto es? No. Más 3 y menos 3. Y, por último, te pueden poner esto. Si tú haces lo que hemos hecho hasta ahora, te queda raíz de menos 9. Raíz de menos 9 no se puede hacer. A ver, esto no tiene solución. ¿Has copiado esto o no? Hay otro tipo. Ahora es lo que voy a hacer. Lo tienes que mirar tú. Piensa. ¿Ya? Vamos a ver. Ahora vamos a explicar. Estas son incompletas del primer tipo. Y ahora vienen las incompletas del segundo tipo. ¿Vale? ¿Qué son estas? Incompletas. ¿Cómo me has dicho? Laura, ¿cómo me has dicho? Por ejemplo. ¿Sabéis lo que es sacar factor común? ¿Qué es? ¿Qué es? Vamos a ver. X cuadrado es X por X. Y 9X es 9 por X. Entonces, como los dos tienen una X, puedo sacar factor común la X y expresar esto de esta manera. Esto y esto es lo mismo. Esto y esto es lo mismo. Si hago X por X, me queda X cuadrado más X por 9, 9X. Es lo mismo. Bien. Y ahora, para que cuando yo multiplique dos números me dé cero, ¿Cuánto tienen que valen los dos números? Para que me dé cero, ¿qué tiene que pasar? ¿Cuánto es 2 por 3? 6. ¿Cuánto es 2 por 0? ¿Y 0 por 3? Pues para que al multiplicar dos productos, dos números me dé cero, o el primero es cero, esta es una solución, o el segundo es cero. Esta es una solución. Y la otra sale de aquí. Transponiendo el 9 me queda X igual a menos 9. ¿Vale? Y esos son los dos tipos de ecuaciones de segundo grado incompletas.